A ver que hay por aquí Este muchacho acaba de empezar a jugar hace... Madre mía Este es jugador nuevo, nivel 61 Viene con dos personas que son nivel 216 y nivel 210 Ambos con KD negativo 0,53 y 0,94 Nuestro equipo Ya solo por KD les gana a todos Six Purple Posible Smurf KD 1,6, rango máximo oro 1, nivel 210 Que sentido de esto, ¿no? O sea, de normal un KD horrible 0,8, 1 con tal, 1 horrible Comparado con lo que vamos a ver a otro 0,9, 1,9, 0,8 0,9 y ahora de repente 1,6 ¿Por qué? ¿Qué sitio tiene esto, tío? Vamos a ver quiénes son sus amigos Jugador nuevo ¡Ja! Qué curioso Te digo, KD de 1,6 no es nada normal, ¿sabes? Y KD de 1,6 en esta season ¿Qué partidas lleva? Lleva 14, 10, 27 27 partidas lleva Tal vez un busteado Es que si es busteado no suele ser normal que tenga KD tan alto, ¿sabes? Porque si es busteado significa que le tienen que carrear Vale, vamos a ir a Naruni Algo que por cojones tenga que darme en punto Vamos con Naruni, va Y vamos a de momento ver qué es lo que hace, ¿vale? De gusteado porque es KD bajo siendo oro Ya, pero es que no tiene ningún sentido de que, mira, no tiene ningún sentido Es Es decir, un busteado es una persona a la que le ayuda Vale, pero ¿cómo te van a ayudar? Matando, no tiene sentido, ¿sabes? O sea, aquí te puedo decir Vale, ha llegado este rango busteado 0,8, 0, tal Y de repente, pum, va Es que se ha doblado el KD ¿Sabes? No tiene sentido Eso prácticamente en todas ha sido KD negativo Cuidado, amigo No sé Con cuentas de menor rango Como ahora, por ejemplo, ¿no? Que prácticamente está aquí Pero es que va jugando solo Ay, bueno, no puedo darle ese Pero también va jugando solo, me parece Al menos aquí Vamos a cerrar todo Como no sé cómo van a defender, cerremos todo Martín, gas Tengo que ir de grafico ¿What? En fin Lo típico ¿Qué ha sido? El Cameron ese ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? La solución de la gente De hacer gilipolleces Tío, no voy a reforzar más He reforzado cuánto Cuatro Cinco Esto no sé si lo he reforzado yo Paso de reforzar Vamos, es por culo Estoy aquí viendo tal Coño, estoy jugando por ello Hostia, pues no quería pegarle, tú A ver, vamos a ver Joder Joder, que reflejo más bueno Coño No quería pegar a nadie, gente Me ha pegado un tiro Digo, oye, que es que es buen A ver si lo mata el purple este Mal, has fallado todos los tiros, tú Digo, la esperanza de que tenga uno con seis ahora Digo, igual es cheto o lo que sea Caso que mi idea era pegarle o disparar fuera Para que el tío que estuviera fuera se asustara Y así poner yo la trampa en la puerta Pero pues no No lo tienen piano Este tío El Cameron ¿Qué nivel es este? No puedo verlo Pues sí, este tío Es smurf Esos pingos son ciertos Izquierda Llega un piano ¿Por qué se la de aquí? Yo left, left Ve ¿Qué sentido? ¡Shit! Vale, bad ¿Qué sentido tiene que salir para ese lado? O sea, lo más normal, literalmente, gente Que lesión es que hubiera cambiado de posición Pero tal cual, ¿eh? Pero claro, si tienes buen game sense Y no puedes hacer como lo que has hecho Vale, ¿Quién era este? Cameron 0,8 Nivel 126 Bajito Pues te juega bien, ¿eh? Ah, mira, claro ¿Qué partida activa? Está clasificando Qué pesado, oye Las palabritas No es que seas murf, gente Es que todavía no ha clasificado Que sí, que sí, amigo Que sí Ya te hemos escuchado, tío Otra vez con la copeta, tío Mira, gente Este tío Ahora no me deja verlo ahora, ¿verdad? No Este tío lleva solamente 8 partidas Ha perdido 7 ¿Qué sentido tiene que pierda 7? Vale, por eso está en este rango Y tal El de normal es oro Oro 2, oro 3 Vale, que Plata oro Vale, y ahora de repente Pues está perdiendo todas Porque no lo sé No tiene mucho sentido Está diciendo Persona nigeriana Pero en inglés Persona más fea Vale, el tío que has respondido antes No lo vuelvas a poner Porque te banea ¿Cómo? ¿Qué crees de las comunidades Que juegan? El R6 Crackeado Nah, pues métele un banner Un ratillo No, nigeria Stop shooting No, nigeria What the fuck up Pesado, tío El R6 crackeado Tú no puedes crackear el R6 Y si lo crackeas Es decir, si tú lo coges pirata No te dejas meterte en online Es decir, no te vale para nada Nah, aquí no lo he prendido Pues te lo he repetido dos veces Nah, esto quiero perderlo Gente, pero imbécil Este es todo, verdad Te lo juro Quiero perderlo por este Luego tiene un amigo Que no es amigo Pero como si lo fuera No sé quién es Más que un imbécil de la D Tiene gente aquí en principal Y sigue entrando ¿Tengo C4? Sí Tío, el Sip El Sip Purpel Ese Ojito, eh Es que es muy raro Es que es el back Se ha metido plata El que metes de otro rato Press fire, gente Es el back Es el de antes Que pesado, eh Que pesadilla Ok, perdí este juego Que pedazo de retrasado es este Notas, tío Mira que me cae más desde el principio Con todo lo que estaba diciendo El imbécil Y obviamente no lo repito Ni digo que es exactamente Pero es Lo típico La N-World, vaya Y encima la hace Lo típico el imbécil Quede retrasado, tío Y mira que literalmente Me echo yo aquí la partida O sea, me echo ahí la ronda Y es que ya desde la siguiente No, desde esta misma He dicho, digo esta Y digo Que quiero perder esta partida Solo por esto Nada más que hace decir tontería Y luego tiene alguien en el equipo Que encima le sigue el juego Encima la primera ronda Nada más que he hecho reforzar yo Lo van a dar por culo Vamos Me voy a caer por fuera Y me voy a matar a nadie Es un imbécilo, tío Esto Me meter delante Por casualidad Y me dispara y muere Qué imbécil, la verdad Qué estúpida gente No te digo Así hay Yo es que te digo Creo que está perdiendo A propósito Porque no es normal Que este tío Siendo de normal Es que me parece raro Que ya esté perdiendo Siete partidas seguidas ¿Sabes? Porque ha perdido Siete partidas seguidas Es que ya por estadísticas Es raro Es improbable Ya es que por suerte Te digo Por suerte ganas partidas Amigo Vete, vete, vete ¿Ha puesto escudo? Sí No, es que creo que pierda Tío, paso Iba a poner los aulos Esto, paso De un poco Además es alguien Que no importa el juego Así hay mucha gente En principio No hay ningún tipo De De confianza Ni nada Para decir No, pues te mato Porque somos colegas No, ningún tipo ¿Sabes? No hay sentido Pero bueno Ya lo he dicho Es nivel 126 Abandonamos un poquito Por aquí Se acaba de cargar Estaban aquí fuera Me voy para dentro Que si no me voy a matar Menos mal Pensaba que se lo cargaba A mi compi Igualmente No se ve que estaba ahí Venía de su posición Double window, babes Nice, smoke Nice Me metió todo el rato En el inpece ¿Qué rango? ¡Cállate la mierda, hombre! Estoy preguntando Una pregunta ¿Qué rango? ¿Qué puedo ir con Baby? Está preguntando ¿Qué rango son? Baby ¿Qué rango? ¿Y qué rango? Dos, más, 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 micrófonos Estasca, taknemloff Yis, aš, koho Hostia, el ruso, tú Teprushku, nanushka, nanushka, nanushka No, te he rotasado Sí Camerón, ¿qué rango? ¿Tienes gold? ¿2 o 3? No estoy rank No, esta es la rango, taknemloff La última ¿Quién es el Season? Gol 1 Gol 1? No Que pesado tío, veníamos a ver este, ¿quién era el este? Su primer rank es Gol 2, hombre What the fuck Ha hecho que su... La anterioridad de los templados fue Euro 1 Chicos, mi amigo, Thomas dijo que te va a luchar Gabo, Rebo... No tienes amigo, what the fuck No jodas El típico chaval que está en casa encerrado y está a un paso de ir al baño a... ¿De dónde estás, mis amigos? A tocarse el cimbre del chaval De Uzbekistán Ha mirado, Uzbekistán 3rd World Country, mi amigo ¿Qué? Sí, el mejor país de siempre Se ha río de que otro Sneakies, ¿de dónde estás? Se ha río de que otro fuera de Uzbekistán, por favor, ¿sabes? Irán Irán dice a otro ¿Estás de República Checa? No, 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 Irán Yo soy de Irán Irán, bro Irán, mi chaval Mi chaval Yo soy de Pakistán Sí, sí, eres muy divertido Sí, le he dicho que... Que de dónde es, tal y cual Le he dicho que es de Irán Dicen, no, que es de República Checa, tal y cual Ah, yo iba a hacer algo, no iba a hacer nada Como un crack Ahí va No, me han quitado el montón Te lo digo Es el típico niñato que está todo el rato con... Escucha algo ¿Qué pasa, bro? No sé qué, bro No sé qué, no sé qué, no sé cuál de bro Oye, en vez de decir bro Dicen la Lightning World Tal cual, eh Está todo el rato Qué pesado, tú Habrá algún chocas, eh Del estilo allí Y, pues, está todo el día con eso, tío Con tontería se pega a todo el mundo Sí, se lo ha reventado el imbécil este Nice, buen trabajo Qué pesado Hola Qué pesado a la derecha, tú Pensaba que están todos abajo, eh Pensaba que están todos abajo, eh Tiene abajo a dos, tres Pensaba que estaban todos con ellos, míralo Ah, bueno, espérate, en un momento N*** Si, vamos a perder Para ti Esto Si podemos quedar unos cuatro, perfecto, eh Yo este día no quiero ganar, tú No te voy así Como voy a reportar Personalmente, gente, no Es que lo llevo diciendo hace mucho No sirve absolutamente nada El tema de reportar, lo siento mucho Pero a todo el mundo en mis cinco años Que he ido reportando Al menos O sea, al menos del 1% que he reportado Les han hecho algo Por lo cual, no sirve nada de reportar Un izquierdo o otra derecha La izquierda más cercana ¿Cómo coño el cara con 60 balas? Y no recarga, que lo peo No ha recargado Han corrido antes de... han cazado la recarga Me duele, está marcando el otro, eh Y la mitad de una lesión Y la mitad de una lesión Ok Eso, quédate la boca He dicho que no hables, si dice otro Vale No Ahora sí que están en el murito Diré que murito No hablo de nuevo No hablo de nuevo Si Toma ¿Por qué hablas? Porque es estúpido No hablo No hablo Hablo Sí Bro, no eres divertido No, no, no es divertido Es un idiota Le está diciendo el muchacho Y dice, tío ¿Por qué hablas? Dice, cállate Nosotros vamos a construir el enfoque No llego, bebé Es que se merece que pierdan Es que se ha retrasado el chaval Estaba todo el rato haciendo lo mismo, tío Qué pesado O sea, está el muchacho jugando Está diciendo Está no sé dónde Dronea No está ahí Y coge después de dronear Y volver a moverse Y dice, sigue estando en ese sitio En plan, tío Que te calle la boca Y no estaba ni ahí Estaba por detrás Qué pesado, tío Que es imbécil, tío Es imbécil Y lo he descubierto en la primera ronda Que es que es el típico Típico bro, bro ¿Qué pasa, bro? ¿Qué tal, bro? Y que tiene que estar pendiente De todo el mundo de él Porque si no, no Es como el gusano este De los Simpsons, gente Que si no le das atención Se muere, pues igual, tío Si no es el centro de atención Le da algo Vale, me van a estar abajo Ahora sí que sé A mí la gente así me cansa, eh Te juro, he tenido suscriptores así De invitarlos a jugar Bueno, invitarlos Sí, de invitarlos Por jugar con suscriptores y tal Y estar constantemente preguntándome cosas Aunque sean gilipolleces Da igual Tiene que estar constantemente ¿Sabes? Que sepa que está ahí Que sepa que existe En plan, chico, digo ¡Cállate un rato! Pues está igual, eh Y aquí ya ha dicho En plan, tío, digo Cállate, no hables Dice, vale Al rato que estamos Digo, que te calles ya, hombre Al final se ha dicho El tío este, dice No eres gracioso Tienes razón, eh Sneaky, amigo Tienes razón Y es por lo que habéis dicho antes No le importa perder No le importa el juego Está aquí pues para verla venir ¿No es mejor mutearlo? No Es como cuando No sé Es la misma excusita Eh De cuando, no sé Una vez te han robado ¿Sabes? Dice, ah, pues Ya no salgo de casa, ¿no? Total En vez de ir por el problema No, baja por la Por el tal, no, amigo Te roban En vez de ir a por el que te ha robado No, obviamente vas a ti Y no salas de casa, ¿no, tío? Y además, te digo La gente que dice eso Y que piensa así Me parece Y perdón, pero es que Me parece lo peor, eh O sea Que haya un problema En vez de coger y ir a por el problema Coges y vas a... Ah, no Eh, pues... Mootealo No, no se va a solucionar eso Aquí lo maten, eh Yo de aquí no quiero hacer nada Me he matado el mundo Cuidado, me he matado Me he ensayé Cuesta tuyo, crack Así lo matas Está pegando a los tiros con alguien Sí, así muere ya Tú No, no pego Vamos a ganar Está todo el mundo, centra aquí, atrás Quiero matar a Cristobro a este, tío ¿Por qué coño mato? ¡Eres gilipollas! Mira, si tú muteas a una persona Como en este caso Que hace nada más que el imbécil La siguiente partida Va a estar haciendo exactamente lo mismo ¿Por qué? Porque Yo no O sea, si tú a una persona Que estás haciendo algo malo No le dices que estás haciendo algo malo No le restregas No le das un escarmiento Lo que sea Va a seguir haciéndolo Eso de mutearlo No sirve absolutamente para nada Es como cuando hay El machismo este de siempre, ¿no? Y además que me Te digo, me revinta Es que esos temas me cabrean, tío Típica muchacha Que juega a un videojuego Y le insultan simplemente Porque es mujer Típica conversación O típica Sí, típico consejo De Manolete24 Eh, pues mutealo Si hubieras que fácil, chicos Oh, que me revinta Te lo juro, eh Pues estoy igual Que cojones Que alarma es esa La puse para Halloween Y la quedé Pues porque me gustó La verdad Hostias Mira, mira, ha visto el tío Ya se ha callado Ven en el momento Que este tío lo ha dicho Tío, no eres gracioso Cállate El tío no habla No dice más Line of War Ni ponle vinagre Ahora, si tú el tío lo muteas El tío va a seguir hablando Aunque no den el contexto Bueno, aquí sí No hago nada Se ha matado solo Mira, el muchacho Por ejemplo Le cuesta hablar inglés Pero yo lo hablo ¿Sabes? Buena gente No jager Es niger What the fuck A game Nah, lose the game Qué pesado es, tío ¿Quién la ha matado? ¿Quién la ha matado? ¿Se dice el Six Purple? Yo no creo ¿Es Nicky? ¿Quién te mató? ¿Valkyrie? Luego voy a ir Luego voy a ir De modo repetición Eso, ¿eh, gente? Luego voy a ir De modo repetición Quien es al Six este Ay, no, no Que no voy a hacer nada, tío Ganadita aquí Para que no venga nadie y tal Dejagar tú Ay, te aquí Me cago en tu padre No ha rebotado bien Y me la hace el Nada más que te parió ¿Qué ha dicho? ¿Has dicho algo? Se hubiera comido entera No, y me ganas Se hubiera comido entera Gente Pasa que no ha rebotado En el pico Como esperaba Lo he dicho Luego voy a ir a este Más que nada Por la primera muerte Que me ha hecho Es en plan, tío Ya tienes que tener Reflejos de puma Para matarme Y si estás en este rango Muchos reflejos tendrás Tal cual, ¿eh? Así de sencillo Este Six purple Ay Lo que ha dicho ahora Lo suelo decir de normal Yes Yes what La caster de No sé de qué país es Yes Bueno, la caster oficial De Rainbow Six Sí, etc Bueno Al final remontamos Esta vaina Porque Porque YOLO Porque Manolete 24 Voy a cogerme Un eco Y ya A tope Cheers Voy a reforzar Y ya está Cheers Bueno Vamos a poner Nuestro escudito Aquí nos van a abrir Seguramente De hecho sí Así que vamos a cerrar Como no Y esa rotación Al revés Vamos a cerrarnos aquí No se suele abrir aquí Porque desde la puerta Puedes holdear aquí Perfectamente Podría venir de todos lados Vaya una puta mierda Aquí me gustaría abrir Pero no voy a poder abrir Así que me chapo esto Y me quedo aquí Como una rata Es que está bien hecho El tema del sonido De la donación ¿Eh? Por eso lo que Está guay Cheers Creo que se lo merece Ya cerrado Ya cerrado Cuidado 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 Se lo merece Pero bueno Ya está Coño Se está volando Ah no Usted no se ve el cable De arriba Ah sí que se ve Madre mía Vale van a abrir De nuevo Si Mozi muere Significa que están por aquí Vale van a entrar Por el frontal Madre mía El 6PLS Canelita Te digo Tienes que ver Dame la rotación A ver que no estaría Ay no lo he visto Es el que ha plantado ¿Verdad? Míralo No sabía Nah este tiene una suerte Que te gana Tú el 6PLS Por favor No podemos remontar esto Hay que perderlo Para joder al imbécil Este Que asco Lo he cogido Igual que el otro día Que jugué con un muchacho Que me cayó súper bien En serio Me cayó de primeras Pero ya de primeras He escuchado a alguien Le digo Este me va a caer Como los ETs Pues este Al pozo ETs Vamos a ir con un montaje Pero este Es que a subirlo No lo aguanto De las 8 Vamos a ver Seasons A ver que se sona Perdón De las 8 que ha hecho 7 pérdidas Popa Ahora veremos A este muchacho Lo he dicho Las veces que lo he visto Juega como el culo Pero ahora tiene un KD 1,6 ¿Por qué tiene un KD 1,6? Y una persona que juega Como el culo ¿Sabes? Es raro El Prefire Bueno no es el Prefire Ese Reflex de Puma Que tenía al principio ¿Qué sentido tiene? Si tienes unos Reflex de Puma Créeme que en este rango no estás Solamente por tener Reflex de Puma Vaya Para posicionamiento horrible Cosas muy malas Ahora lo queremos buscar ¿Has probado el Dain Ring? No No tengo ninguna intención De probarlo La verdad No me llama Digo una No se No me llama La verdad Demon Souls Lo estoy jugando No me lo pasé La verdad Estuve jugándolo Me gustó Tal Pero Son juegos de aprenderse Unas mecánicas Y luego ya repetirlas Y ya está Te mata ¿El juego es más difícil? No Fíjate Yo pensaba cuando Antes de jugarlo Pensaba que iba a ser Según decían Uno de los juegos Más complicados Y no No es un juego complicado Es un juego de aprenderse mecánicas Este monstruo Hace esto Esto y esto Se va con el Sedax La ha cogido de L El Sedax Para que vosotros lo sepáis El Sedax Nunca estará En un As ¿Vale? Porque es un Entryfrager De hecho estaría O en mí O en Finca Pero jamás en ella ¿Por qué? ¿Qué pasa entonces? Que la ha cogido a propósito Y voy ruchando Venga, uno menos Nada, que van troleando Me queda aquí una esquinita De hecho voy a ir por Una esquina en la que no me quede No me quede Muy aislado Aquí voy a quedarme Let's go Va, escopetazo limpio Tú la anchofa Eh amigo, lo he esquivado Vamos a ir a la derecha A la derecha Lo que me interesa Perderla Easy Easy bait Gracias Una vez Dock is very low Very, very Este tío Te digo Este es el que a mí Me suena muy tal Ah, estaba marcándome Ahora hay que ver La Kilkan Good job bro Good job Cameron Yeah Good job bro Te digo En el momento que hay esto A perderla Por imbécil Ya Mi